Hermanos, la primera lectura de hoy nos ayuda a descubrir el peligro de la corrupción de los líderes en la sociedad. Toda sociedad tiene sus líderes. Efectivamente, nosotros, seres humanos, somos comunitarios por naturaleza y toda comunidad siempre requiere de líderes. En nuestra época, por ejemplo, pensaríamos en la gente que está en el gobierno o pensaríamos en quienes dirigen la opinión pública a través de redes sociales, medios de comunicación. Tal vez pensaríamos en el impacto que tienen las celebridades. Esos son líderes de nuestro tiempo. Pero, ¿quiénes eran líderes en la época de Jeremías? La primera lectura nos menciona cuatro líderes que son por su orden. En primer lugar, los sacerdotes. Tengas en cuenta que el mismo Jeremías era de familia sacerdotal. En segundo lugar, los doctores de la ley. En tercer lugar, los pastores. Y en cuarto lugar, los profetas. Es decir, Dios le dio a su pueblo de distintas maneras. Le dio esa figura tan importante de los líderes. El líder, el que va adelante, el que marca el paso, el que muestra lo que conviene, lo que no conviene, lo que se debe, lo que no se debe. Y no nos digamos mentiras. Por mucho que se hable de autonomía y de la importancia de ser autónomos y pensar con la propia cabeza, la verdad es lo que hemos dicho antes. Que nosotros, los seres humanos, somos gregarios y terminamos siguiendo. A mí me causa gracia, por ejemplo, cómo hay una cantidad de muchachos que se manifiestan absolutamente rebeldes en la casa. No, yo haré lo que se me dé la gana. Y luego resultan repitiendo lo que hace el cantante de moda, la celebridad de moda, el tiktoker de moda, el influencer de moda. Somos gregarios, somos gregarios. Y por eso la corrupción de los líderes siempre arrastra tras de sí la corrupción de muchísima gente. Este es el gran peligro y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, sobre esa base, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué era lo que sucedía con esos líderes de ese tiempo y qué podría estar pasando en nuestra época? Hemos mencionado cuatro líderes de la época de Jeremías, los sacerdotes. ¿Y qué critica Jeremías de los sacerdotes, sabiéndose que él mismo era de familia sacerdotal? Dice, los sacerdotes no preguntan dónde está Dios. Los doctores de la ley no lo buscaban. Los pastores se rebelaron contra Dios. Los profetas profetizan por Baal. Esas son las críticas que hace Jeremías. Miremoslas con un poquito más de detalle y descubramos cómo los defectos de aquellos líderes de alguna manera nos persiguen también en nuestra época. El sacerdote que no pregunta dónde está Dios es el sacerdote que olvida que todos los ritos, que todos los sacramentos, que toda la catequesis, que toda la dirección espiritual, que toda su labor, finalmente se dirige al encuentro con Dios y al servicio de Dios. Al encuentro con Dios y al servicio de Dios. Observemos nada más lo que pasó muchos siglos después en la época de Cristo. Todos estos sacerdotes de la época de Cristo, ¿en qué estaban? Pues ellos estaban cuidando que todo estuviera en orden en el templo. No vaya a suceder que vengan los romanos y destruyan el lugar santo. Ellos estaban atentos al templo y al buen orden en el templo, pero se les olvidaba que el templo era un medio y no era un fin. Entonces, el peligro del sacerdote es que se le olvide para qué es su servicio, cuál es su verdadera vocación. Y de lo que se trata es de llevar la gente a Dios. Y de lo que se trata es que Dios se haga presente en la vida de la gente. Entonces, el sacerdote puede reducir su vocación, por ejemplo, a un servicio social. O lo puede reducir a un servicio académico. O lo puede reducir a un servicio incluso político. Pero se le olvida la conexión con Dios, que es lo más propio de su vocación. Miremos el caso de los doctores de la ley. Es decir, la gente de estudio, la gente inteligente. ¿En qué falló, según Jeremías? Pues fallaron en que dice, no me buscaban a mí. No me buscaban a mí. Tenían enfrente la palabra de Dios, pero no buscaban a Dios. Es muy parecido a lo que le sucedía a los sacerdotes. Así como el sacerdote se puede quedar simplemente en los ritos o en los medios sin llegar a los fines, también la gente de estudio se puede quedar en las opiniones de los distintos autores. Muchas personas que yo conozco, que estudian teología, que estudian en facultades de teología de nuestro tiempo, se quejan de la falta de fe de sus propios profesores. Profesores que son felices citando a otros profesores y mostrándole a la gente que han estudiado muchísimo. Pero, ¿están encontrando a Dios? ¿Lo están buscando? A Dios, a Dios mismo. No únicamente el título académico, ni el reconocimiento. Buscar a Dios. ¿Y qué tal lo que sucede con los pastores? Los pastores que se les olvida ser ovejas, y por eso se rebelan contra Dios. Precisamente el gran elogio que se puede hacer de David es ese, que cuando él llegó a ser rey, no se le olvidó ser súbdito, y cuando él tuvo que ser pastor del pueblo, esa palabra pastor tiene que ver mucho con el oficio del rey, hoy diríamos, por ejemplo, del presidente, del líder civil, cuando David llegó a ser pastor, no se le olvidó ser oveja de Dios. Entonces hay el peligro de agarrar el poder y convertirlo en botín para mi corazón, olvidándome de quién soy y a quién le debo todo. Y luego mira a los profetas, los profetas que empiezan a profetizar por Baal, y sabemos qué era lo que prometía Baal, qué era lo que prometían los falsos dioses. Prometían prosperidad, prometían seguridad, prometían fecundidad. Y esas son las promesas en las que se pueden quedar los profetas. Es decir, ahí es cuando se cambia al Dios verdadero por el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Y se nos olvida predicar la cruz. Bueno, se podrían analizar tantas cosas, pero dejemos por ahí. Solo quiero hacer ver que las denuncias de Jeremías son valientes, que se dirigen a los líderes de ese tiempo y que sus críticas tienen que ver bastante con lo que vivimos en nuestra época.